Música Uno de los barrios más tradicionales de la capital chiapaneca está de fiesta. El barrio Niño de Atocha se encuentra con actividades en honor al Santo Niño de Atocha. Bueno, nuestra fiesta patronal inicia a partir del 1 de enero y termina el 6. Exactamente el primer día, como decimos nosotros, es el día de hoy, el día 2 de enero. Hoy precisamente tenemos la misa patronal en honor a nuestro patrón, que es su Santo Niño de Atocha. Esta comunidad que se encuentra en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez festeja esta imagen hasta el 6 de enero, en donde las personas allegadas al templo se suman para enaltecer esta festividad, que tiene lugar en los primeros días del año. Mire, este barrio ya tiene muchos años, pero nosotros en el, no recuerden qué año fuimos presidentes, nosotros, este, muy alegres antes. Se hacían ramadas de aquel lado, buscábamos veladoras, rompedoras y procuradoras del día. La cosa es que todo el día, los seis días, porque son seis días la fiesta del niño, los seis días había, pues, gente, venían a visitar al niño. El Santo Niño de Atocha es una vocación de la infancia de Jesús de origen español. Su devoción se extiende por toda América Latina, con especial presencia en México. La gente, como le tiene mucha fe, ¿verdad? Entonces, acuden acá a la fiesta patronal con ese, no sé, yo creo que vienen a hacer como una especie de promesas. Y cuando vienen a hacer ese tipo de promesas, como viene mucha gente, como ellos les ayudan, encuentran respuesta a sus peticiones, vienen más, cada vez más. Y nosotros nos hallamos, ahora sí, pues, no obligados, sino queremos servirles y queremos servirles bien, entonces. La pandemia de 2020 frenó las actividades de este Santo Patrono. En este 2024, se están retomando muchas de ellas. En este 2 de enero, los visitantes del templo pudieron disfrutar de la comida tradicional de fiesta. Toda esa actividad, prácticamente, estamos tratando de volver a rescatarnos, porque con eso de que después, que ya estábamos en esto, viene la pandemia y nos vuelve otra vez a dejarnos. Y esas actividades. Pero ahorita, gracias a Dios, estamos, ahora sí, puestos y ahí, con las puertas abiertas, y con ese deseo firme de seguir adelante y reviviendo nuestras, nuestras, nuestras tradiciones. Pa' alerta Chiapa, Eric Chandomi. Pa' alerta Chiapa, Eric Chandomi. Pa' alerta Chiapa, Eric Chandomi. Pa' alerta Chiapa, Eric Chandomi.